Pero está con nosotros el doctor Aira Bedian. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Un amigo a ver cómo están ustedes. Buen día. Buen doctor, un amigo. No sé por qué es esa ilusión. No, no sé qué ha pasado. Siempre justificada, absolutamente. Por supuesto. Tratándose de potencia. Pero tratándose de lo que voy a hablar ahora, va a haber una polémica enorme y seguramente, no sé si va a tener alguna incidencia en la Argentina. O sea, dudo que tenga alguna incidencia en la Argentina. A pesar de que los códigos penales son prácticamente iguales. El de Italia, el de España, el de Alemania, el de la Argentina, tienen alguna diferencia. ¿Y por qué hablo de los códigos? Porque es la aplicación o la interpretación de un código por el máximo tribunal de Italia el que desencadenó verdaderamente una revolución en las redes sociales de ese país. Una niña de 11 años, alumna de una escuela primaria, fue a una oficina pública en Catanzaro, en Calabria, Italia, Italia del Sur, a hacer un trámite. Y así fue atendida por un funcionario, Pietro Lamberti, de 60 años de edad. Al parecer, hubo un flechazo entre ambos, o de la niña hacia el hombre, un flechazo amoroso. Lo dejo por un momento de lado al flechazo amoroso y vamos al final. Y después retomo las instancias intermedias. A ese hombre se le atribuyó haber mantenido finalmente relaciones sexuales con esa niña de 11 años, alumna todavía de una escuela primaria. Y se lo condenó a la pena de 5 años de prisión. Allá las penas son distintas a las que se aplican en la República Argentina. La policía de Catanzaro había sido anoticiada de esta relación por los familiares de la niña y los descubrió en el interior de la casa del señor, acostados desnudos en fotografía y los llevó a la justicia y la justicia lo condena. Ahora, ¿cómo viene la cuestión a saberse de una forma diferente? La defensa planteó un recurso contra esa sentencia, que parece totalmente lógica en la Argentina. Para dar el consentimiento hay que ser mayor de 13 años. Toda persona menor de esa edad no puede dar el consentimiento. Aunque tenga conciencia de una atracción y pueda entregarse aparentemente de manera libre, que no haya ningún tipo de esforzamiento, etcétera, la ley presume que esa persona no está en condiciones de dar libremente su consentimiento. Y consiguientemente considera al autor de un hecho de carácter sexual, en este caso, lo vamos a llamar violación, aunque se llama abuso sexual con acceso carnal, lo considera al hombre autor de ese hecho como un delito y lo condena a una pena que va de un mínimo de 6 a un máximo de 15 años. No hay posibilidad de dar, dice la ley argentina, consentimiento pleno, válido, algún. Se presume que no hay consentimiento. Así lo consideró la justicia. La defensa planteó un recurso. Dijo que hubo un flechazo, que a la niña el hombre la deslumbró, que hubo un enamoramiento y que no hubo ningún tipo de esforzamiento. El hombre le dijo, no hables a mi casa los fines de semana, no hables en tu casa ningún día, no le digas nada a tu madre, tenés que guardar esto como un secreto eterno, que nos una solamente a nosotros. La chica había cumplido con todo eso, pero al parecer en algún momento alguien sospechó de la relación, alguien de la familia, de la niña, y consiguientemente formalizó la presentación judicial, que terminó de ese modo. Llegó al Tribunal Supremo de Italia, donde se presumía que como aquí en la Argentina iba a ocurrir lo mismo, es decir, que iban a decir, no hubo consentimiento por más que haya habido entre comillas consentimiento, porque la ley no la autoriza a esa menor a darle, o se presume que no está en condiciones psicológicas de darle, por su inmadurez. No, el Tribunal Supremo. Sí hubo consentimiento. ¿Cómo dirán ustedes qué preguntas se pueden estar haciendo? ¿De dónde sacó la Corte Suprema de Italia el consentimiento de la menor y dijo, acá no hay ningún delito? Y consiguientemente anuló la pena impuesta al funcionario de Catanzaro de Calabria y mandó a realizar, esto ocurrió en octubre, y mandó a realizar un nuevo juicio que se va a realizar ahora en los próximos días. Me gustaría viajar allá para saber las repercusiones que en hecho tienen el margen de las repercusiones de las redes, de la prensa, etc. ¿De dónde sacó la idea de que aquí hay un acto que no es delictivo la Corte? La Corte razonó de este modo, simple. El enamoramiento es el consentimiento, es superior al consentimiento, es un estado del espíritu y de la mente que no requiere del consentimiento, porque quien enamorada como esta niña actúa de ese modo que comenzó con ese flechazo, con ese despertar a la sexualidad súbito, instantáneo, deslumbrada por este hombre de 60 años, por la forma de desempeñarse, de hablar, de convencer, este estado de enamoramiento es superior al consentimiento, es mejor decirlo de otro modo, más que superior, es una etapa más alta que el consentimiento, supera el consentimiento, borra la idea del consentimiento como una cosa puramente biológica, puramente de edades, aquí lo que hay que estar es a la estructura de la relación tal cual ella se forjó y se desarrolla, consiguientemente, la tesis del Tribunal Superior de Italia es que el enamoramiento supera al consentimiento, el enamoramiento no tiene edades, eso es lo que dijo, aunque usted no haya leído, eso es lo que dijo, no tiene edades, entonces yo voy a hacer una pregunta final para un planteo al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, particularmente a la fuerte presencia que tiene en ese tribunal la doctora Tarditi que ha sido mencionada en estos días en el juicio de la mega causa por una persona que estaba a punto de ser condenada en el último momento, no tiene nada que ver con esto, pero ella es una persona que tiene un gran predicamento en el Tribunal Superior y entre los jueces, tiene muchos casos de este tipo hay uno de un preceptor en Villa Dolores que se discutió toda la cuestión del enamoramiento y está cumpliendo una condena de sin cual aunque está pendiente un recurso de casación. si un hombre se enamora y es correspondido en el enamoramiento esto no es puramente teoría por una niña afectada del síndrome de Down está cometiendo un delito porque esta persona con ese síndrome no puede darle el consentimiento porque se trata de una persona incapaz pero le pueden negar que se enamore de un hombre no doctor ha dejado esto un lío bárbaro claro el enamoramiento supera todo según lo que dice se puede negar el derecho de enamorarse porque no puede dar consentimiento y consiguientemente ese hombre siempre va a ser un delincuente si se lo denuncia según la justicia italiana una chica como plantea usted con síndrome de Down podría mantener relación con ese criterio del enamoramiento y sería un reconocimiento al derecho que tiene esta persona de enamorarse también lo podría dar una chica de nueve años entonces ya cada vez iría más a la baja hay que estar al caso dijo la corte el caso con esa edad yo no creo que ya puede descender de esa edad a nueve años ahora doctor ¿cómo se prueba el enamoramiento? por lo que dijo la niña el flechazo dijo que la deslumbró bueno son las transcripciones de sus palabras la corte lo interpreta de una manera sintética y dice hubo algo que facilitó la realización de este acto sexual o de estos actos sexuales porque se prolongaron en el tiempo de manera tal que el enamoramiento es una etapa superior del consentimiento lo anula lo deja de lado y me hizo pensar en la tesis que sostuvo recientemente un jurista que dijo ¿puede una persona afectada de síndrome de Down enamorarse? puede pero quien se enamora y tiene relaciones con ella está cometiendo un delito porque la ley presupone que no puede dar el consentimiento porque se trata de una persona a la que consideran incapaz todo un tema el de la corte de Italia y tenía que ser en Italia bueno muchas gracias doctor muy amable va a tener que ir a Italia vaya vaya yo tendría que ir a ver no puedo entrar a ver el juicio pero tendría que ver los protagonistas de Italia buena idea vamos a ver si le conseguimos los viáticos acá como no voy a ser muy reconocido bueno bueno 9 de la mañana con 32 minutitos